Ahora sí ponemos esto boca abajo, ¿no? Entonces tenéis que cantarla con ella, ¿eh? Bueno, camelo, perfumes de Nina Ricci Si más del libro de la Silvia Federici Será mejor que traten mejor a esas bichis No sea que de repente me escuchen y se compinchan Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto La teoría King Kong no apunta Facilito tronco, deja de poner impedimentos Deja de ser un experimento Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo Deja de follarme con los ojos ya de paso Cuando paso por la calle sola en todo momento Porque me cago en dos Yo, en pleno siglo XXI Que tenga que venir lana, rebatía Freud La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un amuno De Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy Haciéndome X-Ren, a los Hard Candy Modus operandi, rayados, estampados, rollo Funky Eres la fuerza del demonio Como os he dicho, un amor a todas mis guerreras Que están siempre apoyándome Continuando la lucha en las calles Haciendo valer lo suyo Y expresando otra voz diferente Lo que lleva siendo horas Que venga Dios y lo vea como ajea Se la marginó al día en la hoguera Con tres brujas durante la Inquisición Vale, que monten sus ministros Feministas contra la segregación Alimentando el tópico con discriminación positiva Que es mentira, no hay ninguna solución Y hago lo que quiero, bajo el Niña no ande sola Mujer en toda regla, poetisa con mayúscula Me controla por la ciudad cantando Harco, con camisas y tacones altos Con la moral muy por encima de sus cuentos Como la de otras tantas putas que mueren callando Cuando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil Como el Isis trata Sin más que decir que aportar a la causa Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Riega, Amazonas Fetal, Romana, Sendero en Pía hacia la vida humana Kenia, Cana, Sapo y Patia y Parque Hacheput Yo os invoco el Kasteba Buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz Yo os invoco el Kasteba Buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz Yo os invoco el Kasteba Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego Sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul Tú y cuantos como tú, contrastas dos titanides Corre ve y dile a aquel que nos vamos a ser tan dóciles Imbéciles se creen que son la élite, caerán Por su propio peso cuando rescata orilla y fe Despídame, humíllame, si quieres ponme un murca Arráncame la boya, el clítoris pa' ser más pulcra Cóndeme, tápame bien ese descote impuro No sea que te pervierta o te transporte al lado oscuro No sea que te intoxique con mi chique de cianuro Las mujeres el diablo son seguros, ten cuidado Cuando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil Como el Isis trata Sin más que decir que aportara la causa Un tributo a mis musas que luchan Yo ando cayendo ya, 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 ya Yo ando cayendo ya, 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 ya Yo ando cayendo ya, 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 ya Para que no caiga nunca más nadie, ninguna de nosotras, ¿vale?